En el video anterior aprendimos lo que son Subject Pronouns, Verb To Be y Contractions. Si nos estás viendo en línea, haz clic aquí para verlo. Esto te ayudará mucho a entender mejor este video. Ahora vamos a ponerlo todo en práctica. So, let's get started. Empecemos. First, we're going to review. De primero, vamos a repasar. Estos son los Subject Pronouns en singular. Y estos son los Subject Pronouns en plural. Recuerda que, aunque estas dos palabras se escriben y se pronuncian igual, tiene significado diferente. You en singular significa usted o tú. You en plural significa ustedes. Now we're going to study some sentences. Ahora vamos a estudiar unas oraciones. Sentences. Oraciones. Sentences. Yo estoy en la oficina. I am in the office. I am in the office. Contractions. What's the contraction of I am? ¿Cómo unes estas dos palabras? Sí. I am. I am in the office. Recuerda que la forma completa y la contracción tienen el mismo significado. Yo soy, yo estoy. Next. Sandra is a doctor. ¿Cómo puedes sustituir a Sandra con un Subject Pronoun? She. En lugar de decir Sandra, puedes usar she. She is a doctor. Ella es una doctora. She is a doctor. Contractions. What is the contraction of she is? ¿Y cómo unes estas dos palabras? She's. She's a doctor. Next. Pablo en José are in the park. Pablo en José. How do you substitute Pablo en José with a Subject Pronoun? ¿Cómo sustituyes a Pablo en José con un Subject Pronoun? They. En lugar de decir Pablo en José, también puedes decir they. They are in the park. Ellos están en el parque. They are in the park. Contractions. What's the contraction of they are? ¿Cómo puedes unir estas dos palabras? They're. They're in the park. Next. Peter and I are happy. Peter and I. How do you substitute Peter and I with a Subject Pronoun? ¿Cómo sustituyes Peter and I con un Subject Pronoun? We. En lugar de decir Peter and I, también puedes decir we. We are happy. We are happy. Nosotros estamos felices. We are happy. Contractions. What is the contraction of we are? We're. We're happy. We're happy. Next. John is in the hospital. John. How do you substitute John with a Subject Pronoun? ¿Cómo sustituyes a John con un Subject Pronoun? He. En lugar de decir John, también puedes decir he. He is in the hospital. Él está en el hospital. He is in the hospital. Contractions. What is the contraction of he is? ¿Cómo puedes unir estas dos palabras? He is. He is in the hospital. The car is new. The car. How do you substitute the car with a Subject Pronoun? ¿Cómo puedes sustituir the car con un Subject Pronoun? It. En lugar de decir the car, también puedes usar it. It is new. Eso es nuevo. It is new. Contractions. What is the contraction of it is? ¿Cómo puedes unir estas dos palabras? It's. It's new. Next. You and Jaime are in the hotel. You and Jaime. This one can be a little bit tricky. Esta puede ser un poco confusa. How do you substitute you and Jaime with a Subject Pronoun? Aquí estaremos hablando en singular o en plural. Como estamos hablando de dos personas, you and Jaime es plural. Entonces, lo podemos sustituir con you. Pero recuerda que es you en plural. You are in the hotel. Ustedes están en el hotel. You are in the hotel. Contractions. What's the contraction of you are? ¿Cómo puedes unir estas dos palabras? You are. You are in the hotel. That's it. Ya terminamos. Now let's review. Ahora repasemos. Listen and repeat. Escucha y repite. I'm in the office. She's a doctor. They're in the park. We're happy. He's in the hospital. It's new. You're in the hotel. Tenemos más de 400 videos como este. Haz clic aquí y mira los videos para principiantes. No olvides suscribirte para ver los videos más recientes. Haz clic aquí. ¿Sabías que tenemos una fan page en Facebook? La puedes encontrar como Cursos de Inglés ATS. Constantemente estamos publicando ejercicios, actividades y tarjetas con vocabulario que te ayudarán a aprender inglés mucho más rápido. Tenemos varios seguidores, pero la página no va a estar completa hasta que nos sigas tú. Espero verte por ahí. Hasta pronto. Gracias por ver el video. ¡Gracias!